El 85% de todas las credenciales ya fue entregado desde el jueves 1 de marzo y hasta el domingo 3 pasado, 17,560 electores que perdieron su credencial para votar solicitaron que se les reponga por el sistema de reimpresión y ya se entregaron al 85% de los solicitantes. Eliezer Serrano Rodríguez, vocal del Registro Federal de Electores, RFE, recordó que quienes hubiesen perdido o se les hubiese dañado la credencial de elector pueden acudir a los módulos de atención ciudadana a solicitar su reposición, para acudir a votar el domingo 1 de julio próximo. El funcionario recordó que por primera vez el INE ofrece esta opción a quienes están en la lista nominal y por alguna situación perdieron su credencial, a fin de reponérsela para que no se queden sin votar. El vocal del RFE precisó que el plazo para solicitar la reimpresión de estas credenciales a quienes lo necesiten se acaba el miércoles 20 próximo y el último día para pasar a recogerlas es el viernes 29. Serrano Rodríguez comentó que esta es la última y única opción que hoy día tienen quienes por alguna razón no cuenten en estos momentos con su credencial con fotografía, ya que los plazos para reponerlas o tramitarlas por primera vez se acabaron hace meses. Resguardo incluso recordó el vocal que las credenciales de quienes las solicitaron por primera vez o tramitaron la corrección de datos o reposición de una nueva y no pasaron a recogerlas el pasado mes de abril, fueron depositadas en una bóveda de seguridad y no estarán disponibles para sus dueños y no hasta días después de las próximas votaciones. Los módulos de atención ciudadana para pedir la reimpresión de credenciales funcionan de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, y sábados de 9 a 13 horas, David Domínguez Massa.